Normalmente es muy importante, no solo para Pan de Azúcar, sino para Zona Oeste, ya que la Intendencia, junto con el CLAN, en este convenio, acercan atención jurídica a toda la población allá, que no lo tiene muy fácil ni cercano, fundamentalmente a la población más vulnerable. El municipio lo que aporta es toda la parte habitacional, todo lo que se precisa desde el punto de vista logístico, para que este acuerdo se llegue adelante. Y bueno, estamos atentos a cualquier cosa que precise. Ya se venía haciendo anteriormente, y bueno, trataremos de hacerlo de la misma forma y mejorar todo lo que se pueda. ¿Dónde va a estar funcionando? En el Museo de Alor Figueredo, va a ser miércoles por medio, o sea, un miércoles en Pan de Azúcar, otro miércoles en La Capuera, y bueno, de aquí hasta el fin del convenio. Importante también que además de lo que es el espacio físico, hay un transporte a disposición por parte del municipio, en caso de que otras personas se quieran trasladar desde otras localidades de Zona Oeste. Eso se hace en común acuerdo con las otras localidades, a ver quién trae, pero siempre se trabaja muy en acuerdo en muchas cosas, fundamentalmente va a ser en eso también, que es algo necesario, que son atenciones que la Intendencia y el CLAE hacen más allá de lo que realmente le comenta la Intendencia, pero sin duda que va a estar atendido porque ese es el objetivo. ¿Por duda se pueden comunicar que al municipio? Al municipio se va a anunciar cuándo son las inscripciones y bueno, se van a inscribir derivando cada caso y cada fecha correspondiente.